En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella el beso encierra almonía, sentido y valor. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentero del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo gana cualquiera es más noble, yo le aseguro ha de causar en la mayor emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentero del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo gana cualquiera El beso, el beso, el beso, el beso Ole los besos buenos, mira Lo lleva la hembra muy dentro del alma Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo gana cualquiera